Bueno, yo quiero, lo único que quiero es que me busquéis un bulo, que es un bulo, fake, noticias falsas, como lo queráis llamar. Esto es un bulo, ¿vale? No es un bulo, esto es la noticia que desmiente ese bulo. Dice, no, esta imagen de Felipe VI y la princesa Leonor comiendo con una botellita de vino con la cara de Franco, no es real. ¿Veis o no? El rey, la princesa y la botella con la cara de Franco. Eso es un bulo. ¿Qué más bulos hay? Mira, por ejemplo, en El País ya pusieron una y os explico por qué hacen estos bulos. La difícil liberación de David Broncano y Carlos Sobera. Los presentadores, ¿sabéis quiénes son o no? Sí, el de... Abel, aquí. El de la desintenación. Y el Carlos Sobera, el de First Days. Pues con IA hacen una foto del tío detenido y ponen una noticia que parece que está en la web de televisión o de un periódico importante, El País, El Mundo. Y hay gente que se lo traga. Dice, ni Laura Scanne, que no sé quién es, ha sido demandada por... Y aquí viene la parte importante. Revelar el secreto para ganar 300 millones de euros en una plataforma de inversión. Entonces la persona que lee eso dice, uh, pues si le doy aquí a lo mejor encuentro el secreto y gano yo el dinero. Pero son bulos, se han repartido por Facebook, Instagram y utilizan imágenes de famosos detenidos, falseadas con IA y titulares impactantes que buscan dirigir a los usuarios a noticias falsas en páginas que simulan ser televisión a la vanguardia del mundo del país. Y ahora el objetivo es hacer creer que una celebridad se ha ido de la lengua y ha filtrado el secreto para ganar mucho dinero. Mucho dinero. Y así conducir al lector a un portal de inversión donde será estafado. Entonces, uh, pues si este lo ha hecho yo lo hago. Si ingreso mil euros me devuelvo en dos mil la semana que viene. Tú metela a un mil euros, cuando te vuelvo a meter la página no existe. ¿Vale? Entonces, pues un bulo es esto, es esto, es lo del rey y el bulo, ya termino con este bulo, lo buscáis y me subí la url. ¿Alguien no sabe copiar una url? Url, botón derecho aquí, copiar. Y eso me lo pegáis en la tarea. Un bulo que pusieron hace unos años era que Messi ha muerto. Entonces te dices, ¿eso no hace daño a nadie? Pues sí, porque había un niño que era muy fan de Messi, lo vio, que estaba con un móvil del padre y se puso a llorar. Pobrecito, que creía que Messi había muerto. ¿Qué necesidad hace sufrir a la gente? Ay, ninguna. ¿Messi está vivo? Bien. ¿Qué le interesa a esa gente? Pues, yo qué sé. Tener clics. Tener clics, cuanto más clics tenga, más dinero gana. Venga, a ver que me encontráis por ahí.